De modo que, a pesar de que el aire formalmente es un dieléctrico, es un mal conductor, las cargas eléctricas llegan a pasar de un lado al otro, del ánodo, del cátodo al ánodo. Las cargas negativas de acá pasan y se acercan a las cargas positivas del trueno. A esto, que le llamamos normalmente el relámpago, es la luz que al pasar calienta el aire, lo calienta mucho, y ¿qué dijimos que sería? Hasta lo hicimos en el final de la clase pasada, ¡pum! Pero un punto más grande. ¿Qué sería el? Trueno. Entonces, la luz es el relámpago, el luz produce calor, y el calor produce expansión del aire, produce ondas acústicas. Y es lo que se llama trueno. El lámpago o rayos sinónimo, tenemos rayos de lámpagos, y esto formalmente es cuando el aire deja de ser dieléctrico, porque está permitiendo el paso de electricidad. Se comporta como si fuera un conductor, como si fuera conductor. Por un momento deja de ser conductor. Se rompe la capacidad dieléctrica, y entonces, cuando sucede un relámpago, también le llamamos, en física, rompimiento, dieléctrico. Eléctrico con rompimiento dieléctrico. Deja de ser dieléctrico el aire. Se comporta como si fuera conductor. Entonces, aquí lo que tenemos es un aislante. Por eso es que las partículas eléctricas, los rayos católicos, que salen del punto del centro, hacia el vidrio, no van más allá. Necesitaríamos un medio que permita el paso de estas cargas eléctricas. Podríamos intentarlo con esta, traigo aquí una baqueta. De hecho, traigo en el interior de las dos baquetas. Podemos ponerla acá. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Tomamos nada más una baqueta. Y andemos de baquetones y veamos qué puede suceder. ¿Se alcanzan a ver? Parece que la madera sí es conductor de la electricidad. Pero no a través del aire. Tengo que entrar en contacto con el vidrio. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro material? La lana. Creo que es un infanta de lana. Parece que no tanto bien. Incluso cuando se la pego aquí. Vamos a ver este higuito. Parecería que no es tan buen conductor, ¿verdad? La lana. Son materiales biológicos, pero diferentes. Esto viene siendo un azúcar. Esto viene siendo una proteína. ¿Cuál otro? La seda. Otra proteína. Vamos a usar las barbas de la bufanda de seda. Pues no se ve que sea tan buen conductor. Parece que es un poquito mejor que la lana. ¿Cuál otro material biológico? El átex. El átex es de origen biológico, ¿no? A ver, es más, empezamos en la discusión y análisis de la electricidad con el átex. ¿Qué me pasa hoy? Vamos a hacer así. Este loco está muy rígido. Vamos a ver. Empezamos con esto. Hablamos de la electricidad resismosa. De ahí llegamos a las cargas eléctricas negativas. Este sería un cátodo. ¿Sí? Pues así como que excelente conductor. No lo es. ¿Habría algún otro conductor aquí? Pues yo mismo. ¿Sí lo ven? Veamos. No es muy buen conductor finalmente el átex. La resina no sería un muy buen conductor. compárenme. Compárenme. Me comparo yo con el... con la madera. ¿Y no? ¿Qué tiene mi dedo? ¿Qué tiene mi dedo? Ahí veamos que estaba usando el gis. Es carbonato de calcio. ¿Sí lo ven? Ahora hagamos la competencia entre el carbonato de calcio. Pues más o menos, ¿eh? De repente brinca. ¿Sí ven? Con mayor frecuencia que la madera o los otros materiales. De hecho, regresando un poco al contexto histórico, en... 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 ¿en qué épocas? ¿en qué épocas? ¿1000? ¿1000? ¿1000? Aquí está. 1780. 1780. Un médico. Médico. También en Italia. En lo que ahora es Italia. Luigi Galvani. Afortunadamente, afortunadamente, no se habla literalmente. No, si era médico, formalmente, que se dedicaba a la medicina, era profesor de medicina, profesor de anatomía, de fisiología. Pero también era un señor muy curioso. Observador. Y además de ser médico, profesionalmente, también podíamos llamarle filósofo. Y observaba... le gustaba experimentar con electricidad estática. Probaba diferentes metales, diferentes materiales, tenía sus generadores. Pero tenía que hacer su chamba de médico. De hecho, era profesor de anatomía. Y en anatomía muchas veces se usan para el aprendizaje, para la docencia, se usan modelos no humanos, modelos animales. Una de las primeras formas en las que se aprende, en las que un futuro cirujano empieza a entrenarse para luego habría un cristiano musulmán o ateo, es a través de la práctica de la excepción de otros organismos. El más común, aunque ya últimamente por las... esas sociedades protectoras de animales ya no es tan común, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria se era muy común que hiciéramos disecciones de ranas, gatas, conejos, etcétera, etcétera. Eran verdad camiserías, eran disecciones. Y ya también se ha cambiado eso. Pero en el caso de Galvani frecuentemente hacía disecciones con ranas y en alguna ocasión habiendo hecho una decisión de una rana accidentalmente tomó un escalpelo que había estado usando para algunos elementos eléctricos. Un escalpelo es un bisturí. Tomó un bisturí metal y al tocar la pata de una de las patas de la rana esta pata se contrajo se movió como si la rana fuera a brincar como si estuviera viva y era además media rana de aquí para abajo ya en las zancas de la rana. Estaba con su ayudante no recuerdo el nombre del ayudante pero estaba trabajando con él y entonces luego luego conectó positivo con el medio conectó conectó estaba trabajando con una con este metal con este metal que es un ánodo tiene cargas positivas y se movió la pata de la rana se movió la rana quiere decir que la electricidad tiene relación con los seres vivos bueno aunque la rana ya estaba muerta por supuesto con los organismos digamos y se comportó como si estuviera viva la rana se movió creo que deberíamos hacer aquí donde decía un monumento a Galván y sobre todo nosotros los biólogos experimentales podríamos decir que el primer biólogo experimental fue Galván el primer estudioso de los seres vivos el Américo que conectó o encontró que los fenómenos biológicos se fundaban en fenómenos naturales físicos fue Luigi Galván descubrió la bioelectricidad o el hecho de que los seres vivos funcionan con base en electricidad es decir tenemos la misma base de funcionamiento que los de lámpagos que las tormentas eléctricas en Italia no era el único interesado en este tipo de cosas en la electricidad Galván el hecho les digo más bien era médico con intereses como aficionado por la electricidad pero si había otros físicos matemáticos dedicados profesionalmente a la electricidad uno de ellos era Alessandro Volta Alessandro Volta de hecho conoce a Galván y intercambian ideas se comunican entre ellos y Volta es el que toma muchos de estos hallazgos de Galván que por cierto sigue trabajando además de seguir con su trabajo como médico sigue estudiando la electricidad se da cuenta que los metales son fundamentales y empieza Galván a tratar de producir en sistemas no vivos es un biólogo experimental hace una abstracción del fenómeno biológico y empieza a tratar de hacer modelos no vivos de lo que los semanarán Volta sigue el mismo camino y ambos empiezan a experimentar con con qué con qué será pues la rana de entrada a una de las zancas de rana cuando hace una disección están por cierto algunos experimentos que estaba haciendo Galván y ya pensando en eso sabiendo que al frotar materiales se producen cargas eléctricas y es lo que genera entre los fenómenos eléctricos algunos de los experimentos que hizo Galván y fue con la piel de la rana disectaba la rana le quitaba la piel y la piel la frotaba y veía qué pasaba o sea ya tenía ahí como una cierta este idea innata de que podía haber electricidad en los seres vivos o simplemente fue un material que fue de frotarlo como froto mi piel debe de alguna manera estar relacionada con la electricidad pero si solo si se le sorprendió mucho al ver que el órgano la pierna completa el anca de la rana era capaz de moverse el músculo de la rana funcionaba con electricidad bueno tanto Galván como Volta empiezan a reflexionar y analizar cómo están hechos los seres vivos cuando toman ustedes una rana ¿cómo la sienten? húmeda y aún después de insectada uno observa con cualquier tejido biológico en una pierna de pollo en una pechuga de pollo en un filete de res pues que está húmedo y además de que tiene otros compuestos no solamente tiene agua tiene dirían los antiguos fisiólogos suero el suero biológico del organismo ¿qué es el suero? ¿de qué está hecho? bueno de hecho antes de saber de qué estaba hecho porque estamos todavía en el siglo XVIII no sabemos de qué está hecha la materia ya empezamos a dudar de que esté hecha de aire fuego tierra y aire y ya empezamos a dudar de eso ¿de qué está hecha la materia entonces? la materia entonces debe estar hecha de otras cosas y con lo primero que empiezan a experimentar Volta y Galvani es con suero suero que va acá o suero fluidos biológicos y empiezan de hecho Volta su gran hallazgo es que al juntar dos metales ya teníamos en la decencia de la materia de él dos metales y al ponerlos en contacto a través de un material mojado con suero biológico puede ser con el líquido ese que se produce en las conservas ¿cómo lo decían? salmuera que es salada la salmuera que es salada si yo pongo un metal cobre por ejemplo salmuera ponerla así legada medio incómodo mejor mojo un papel el salmuera lo pongo el papel con el que me envolvió en el jamón en la en la tienda lo pongo en él y le pongo encima un otro metal voy a encontrar y fue lo que encontró Volta que se producía esto mismo lo mismo que la botella de él y es así como Volta inventa la batería la batería ya lo ponía en mi padre batería eléctrica en la cual se separan las cargas y los metálicos las cuales se pueden empezar a usar para moverlas teniendo medios conductores desde Gilbert había visto que cuando tengo metal los metales son buenos conductores de la electricidad aún de eso fluido eléctrico entonces tengo ya un separador de cargas la botella de Leiden tengo un generador de separación de cargas eléctricas la batería de Volta y tengo los conductores metálicos puedo empezar a hacer algunos dispositivos a través de los cuales esté moviéndose la electricidad y puedo verificar que efectivamente los fluidos eléctricos y de hecho si ustedes chupan este se siente como cuando chupan una batería de esas de 9 volts igualito hemos llegado al concepto de corriente eléctrica que sería el movimiento de estas cargas positivas y negativas finalmente pasa algo interesante hasta ahorita hemos visto que se retire el material para que pase la corriente eléctrica y hay dos fenómenos interesantes tengo aquí este otro que si lo pongo acá en contacto van a pasar si ven aquí es mal le hago sombrita la luz de la ventana si lo estoy poniendo en contacto para que pasen a través del metal y entonces la lámpara se prende la desconecto y se apaga la conecto y se prende bien ¿por qué? ¿y hay otro detalle? fuerza de atracción se atraen las cargas eléctricas positivas y negativas déjenme ver si hay una brújula déjenme ver qué sucede con la brújula no 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 tendremos que ver qué sucede si hay interacción entre la electricidad y el magnetismo de la brújula brújula en inglés es compás entonces un compás no es un compás apartan mis compás ¿no? mis compás y mis compañeros ¿hay relación entre el magnetismo y la electricidad? vemos que hay conductores hay aislantes como el aire pero hay condiciones en las cuales puede conducirse de alguna manera la electricidad a pesar de que hay un aislante de por medio y por cierto no estoy viendo aquí ningún relámpago ¿verdad? no estoy está pasando a través del aire y no hay un rompimiento de eléctrico formal finalmente entonces ¿qué es la electricidad? es algo que vamos a seguir viendo mañana ¿qué es la electricidad? ¿qué es la electricidad? ¿qué es la electricidad? ¿qué es la electricidad?